Hola, ¿cómo estás? Yo soy Javier Ibáñez, el escritor wannabe, y en este vídeo te voy a resumir, recapitular, criticar, opinar los primeros cuatro capítulos de Rubí. Rubí 2020, fábrica de sueños, Televisa, tú sabes. Comencemos. Ok, comenzamos con un carro entrando a una zona boscosada, entrando a una zona boscosada, que al parecer va a entrevistar a Rubí, pero en mi cabeza es, ya va, pero esta debió ser Rubí, ¿no? Y es que, discúlpenme, o sea, Camila Soddy es bella, o sea, una mujer bonita, es bella, pero Rubí, la que te quita el marido, la cada hombre, la que, o sea, que tú ves y tú te digo, ven acá mi amor, te quiero violar, eh, pues, que no, que es más la periodista, la periodista me parece más Rubí. Entonces vemos Rubí, Rubí, está por el barrio caminando y pasa esto. Así que fue recuperando. Yo me quedé, what? La intentan violar, pero no la violan, él le clava, ella le clava una cuchilla y tú te quedas como que, ¿esto tendrá alguna relevancia o es solo para ver que ella es una mujer fuerte? Sabes que estamos en presentación de personaje en las primeras escenas, ¿no? Y también conocemos a la madre. Que está muy enferma, esto quiere decir que dentro de tres capítulos se muere. Te lo garantizo, Suela. Hola, llegó mi colegiatura, te la paso para que la pagues. Seguimos presentando el personaje y Rubí tiene una hermana que le pagaba la universidad y aunque la hermana le pagaba la universidad, ella es una plaza con la hermana. ¿La hermana es tendera o qué coño? Y esta es la frase de estos capítulos. ¿Qué pasó Rubí cuando nos casamos? No tengas a mí un privado para llevarme a París. ¿Recuerdan que dije que la hermana le pagaba la universidad? Por eso es que la hermana la despiden. Todo porque el jefe de la hermana se sobrepasó con ella y la mamá le dice, eso es tener dignidad. Y Rubí lanza otra frase perla. Pues la dignidad no va a pagar mi universidad. Y nuestra Rubí, para poder pagar la universidad, hace esto. Mi hermana pagaba por mi escuela y ahora la acaban de correr. Perdón. No te pongas así. Explíqueme cuál es la que te pagues. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¿Te consiguió una beca? Eres mala. Es mala, Teresa. Ya, ya, ¿qué fue eso de mala Teresa? ¿Fue una referencia de Teresa, Teresa de la novela? Sí, ¿no? ¿No? ¿O fui el único que pensó? ¿Cuál? Entonces los malos, la banda, la pandilla, los malandros del barrio, le queman la casa a Rubí porque Rubí no la quiso donar, no se la quiso dar. Y entonces, miren el humo que saca la casa. ¿Qué? O sea, esa casa es como esto, o sea, es un 2x2, 3x3, o sea, y genera esa cantidad de humo. ¿Con qué quemó la casa? ¿Qué químicos usó? No, pues si quieren ponen esto. El punto es que ellos se quedan sin nada, no tenían mucho, pero se quedan sin nada. Entonces viene una epifanía, una revelación, una revelación de Rubí y jura ante la Virgen esto. A partir de hoy yo pongo las reglas del juego. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario. ¿Mañana a la misma hora? Ya va, ese es el equipo ultramoderno año 2060 para grabar. O sea, en serio, mira, o sea, es el mismo equipo que yo uso. O sea, ¿qué? O sea, yo trato, yo trato de no criticar. ¿Qué sistema de seguridad tan ridículo es ese? O sea, yo entendí... El punto de la escena era ver, Rubí vive con miedo a ser asesinada, aparentemente, ¿no? Ese es el punto de esa escena, o sea, era la misión de esa escena. Pero a qué ridiculez del sistema de seguridad es ese. Este es el problema que hubo aquí en producción. Nos quieren hacer ver que están en un avanzado, muy avanzado, un futuro muy avanzado, supersónico, pero hay cosas que no tienen sentido. Por lo menos, en la actualidad, los lásers, tú no los ves. ¿A quién hago una cosa? Si estás llegándote aquí, recuerda seguirme en las redes sociales como arroba, que todo es buena a mí. Subo videos todos no sé qué día los subo. A veces no subo, a veces subo, a veces no subo. Vosotros tienes que seguirme en las redes sociales. Allí te aviso cuando subo un nuevo video. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va. La periodista tiene una pistola. ¿Por qué? ¿Quién es la periodista? Me gusta, me gusta. Ya me engancho. Ahí sí me compraron. Yo soy Rubi, la mejor amiga de tu novia. Entonces, el resultado es que Maribel y Héctor tienen tres meses chateando por las redes sociales, por videollamadas, me imagino que tuvieron cibersex, y no se conocen en persona, y se conocen. Por fin. Exacto. Rubi no aguanta la envidia, los celos, cuando Maribel se conoce con Héctor y hace esto. Fue un placer. Fue un placer. ¡Ay, Dios mío! Y se va. ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Y conoce al otro, señores. Oye, ¿quién decía? Estabas aquí hace 10 minutos. ¿Perdón? Y entonces sucede esto. ¿Qué haces con una pistola en mi casa? Es de mi esposo. Me la dio solo para protegerme. No te creo. ¿Quién editó este capítulo? Yo, o sea, de verdad, de verdad no entendí, de verdad. Hay momentos que están editados muy extraños. O sea, yo no estudié edición, pero de verdad, ese fue demasiado abrupto. Quizás esa era la idea, pero se pasaron que no me entendí. ¿Qué fue lo que pasó? No entendí. Entonces sucede esta parte. ¿Estás loca? Me pudiste haber matado. ¿Dónde Rubí aprendió a disparar? O es aparte una, para que nosotros sepamos que ella va a aprender a disparar. Ella sabe disparar porque alguien la está acechando. ¿Qué? Buenos días. Bien. Gracias. Sigo insistiendo. La periodista, por el amor a Dios, la amo. O sea, me caso, tengo 7 hijos. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama esa actriz? Ya la voy a seguir en Instagram. Sigo hablando de la periodista. Sé que debería hablar más de Rubí, pero la periodista es la que... La periodista es la sobrina. ¿Soy el único que piensa eso? Ustedes lo saben ya y no... Porque es que cuando pasa esta escena... Al menos nos interesa, mi amor. Hola. ¿Quieres probarlo? Que yo digo, eso tiene una relevancia. De verdad, más es usted cuando se perdió la niña. Ella le dice esto. Casi me muero de la angustia, pensando que no la iba a volver a ver. ¿No ha vuelto a verla? Si ven su mirada, es así como que... Tienes como hasta los ojos un poco aguados, como lágrimas. Fernandita ya debe de ser una mujer. No he intentado buscarla. Yo creo que la periodista es la sobrina. Creo, creo, estoy muy seguro. Hablemos un poco sobre la protagonista Rubí, que ha tenido muchas críticas. Realmente, antes de que me digas nada, yo si estudié teatro, puedo criticar actuación, pero nunca critico actuación en mis videos porque no tengo la experiencia como para hacerlo. Pero, sí puedo criticar como un espectador. Me explico. ¿Camila Sodi universitaria? O sea, ella no aparenta que tiene 20 años. Sí, ajá, las ponen como que... El maquillaje de la maquillaje. Como las visten. Pero no, no, no. O sea, no tiene 20... Espero que pase el tiempo rápido. Entonces, ok, está bien. Tres capítulos, 20, está bien. Y lo siento, lo sé yo desde Camila, pero me parece muy raro. Hablando de otra actriz. Kimberly dos Ramos, de verdad, me ha conquistado. Me gusta el personaje que ha hecho. O sea, me gusta la... A veces se pasa como de boba, pero... Pero ese personaje, pues, y me parece que lo ha hecho muy bien. Hablando de que Camila no aparece de... Que Rubí no aparenta de 20 años. Miren esto. Una niña de pelo café. Chiquita. No la vi, sí, 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 sí. Hasta la vieja, la dijo señora. La vieja, la vieja. En vez de decir, no, muchachita, no sé qué. A mí me vinieron a decir, señor. Como cuando tenía como... Ayer. Que cumplí 25 años. Y Ricky Ricón se va. O sea, se molesta. O sea, ¿cómo me dijiste eso? O sea, indignado el muchacho. Después, habla con su amigo Best Friend Forever. Y el Best Friend Forever se lo lleva para el hospital y dice, mira, o sea, este... Se me dio el nombre. Maribel. Maribel no es la única muchacha con alguna discapacidad. Todo el mundo sigue su vida así, ¿qué tal? Deja de ser tan plástico, ¿qué tal? Y bueno, entonces el tipo va y se arrepiente y le pide perdón a Maribel de este modo. No sé si esto tiene una relevancia al futuro, pero nos han puesto muchas escenas del papá de Maribel con el chofer. Que, por cierto, el papá de Maribel le consigue trabajo a la hermana en el banco. Y parece que la hermana está pegando el diente al chofer. ¿Tendrá estas tramas una relevancia al futuro? Digo, son 25 capítulos. No me hagan perder el tiempo. Por favor. Sí, Rubí. Espérate. Bueno, pues entonces tienen una doble cita y todos muy felices, muy contentos, muy enamorados. Y Rubí, bueno, o sea, ella no cabe en su cuerpo, o sea, consiguió al amigo de Ricky Ricón, por lo cual el amigo tiene plata, tiene dinerito, tiene una casa con piscinas. Ella sale, está todo ché. Y se emborracha, después de la cita doble se van por una fiesta. Los confunden con novios, ellos se hacen pasar por una pareja casada por un año. Y ella se emborracha, hace el ridículo y termina el capítulo así. No vas a poder conmigo. Cuidado, Rubí. Y tú te quedas. De verdad, por lo menos los primeros tres capítulos tienen un cliffhanger, un gancho al final muy importante. Pero entonces comienza el capítulo 4 y pasa esto. Rubí. ¿Qué me pasó? Te caíste. De verdad, no te muevas. De verdad, ¿qué? De verdad, ¿qué ridículo fue esa? ¿Ah? Entonces ellos empiezan a hablar así, tirado en la basura. Pero, ¿y el olor? No. O sea, entonces de paso lo ponen como una escena romántica. De verdad me pareció raro. Fue el único que me pareció raro así. Y si has llegado hasta aquí, recuerda, por favor, sé que todos los youtubers lo dicen, pero es que para nosotros es importante. Suscribirte y darle me gusta, darle me gusta y compartir. Compártelo a todas las redes sociales por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por donde te dé la gana. Compártelo. Es muy importante. YouTube empieza a ver que tú lo compartes y la computadora dice, este video como que no es tan malo. Y entonces lo sigue sugeriendo. Mientras tanto, Ricky Ricón y Maribel consumen su amor. Creo que me hace entender que Maribel es virgen, ¿no? ¿No? Rubí en el futuro le dice, vete que tengo un compromiso. ¿Cuál compromiso? ¿Es lo que tú no es una vieja aquí encerrada? Bueno, pasa esto. ¿Qué significó eso? ¿Quién es ese hombre? ¿Rubí en una prostituta? ¿Será que la tiene en presa? ¿El sistema de seguridad no es para que no la maten, sino es para que ella no se escape? Pues es fila. Maribel, no tendrás una pierna, pero tú sabes cómo moverte, muchacha. Ah, o sea, ¿qué es esto? ¿Por un día ya le piden matrimonio? Estamos hablando de Ricky Ricón, que tiene un coñazo de mujeres, muchas mujeres, ¿sabes? Entonces, Alejandro le manda a Rubí unas flores. Rubí no aguanta la emoción. Y entonces se van por un parque a comer helados. Y entonces ellos han salido dos veces, ¿no? La noche que se emborracharon, que hicieron la doblecita, que fueron un bar solos, que se emborracharon y después el jardín, ¿no? Que, por cierto, ellos hacen el amor y esa parte la quitaron y nunca me la mostraron. ¿Qué haces? Lo vi y me acordé de nosotros. El reloj de arena, o sea, ella tiene este reloj de arena que le regaló a Alejandro en el 29 atrás, que también lo tiene en el futuro. Es decir, ella sigue esperada, en huevada, enamorada de Alejandro. Y Rubí no aguanta la emoción, el amor, la cosa. Maribel le dice, Rubí, bajarle dos a la intensidad de la emoción. Mira que Alejandro tampoco se tiene mucho dinero. Y Rubí se queda como, ¿what the fuck? Ahí va, viene, ya va quedando bien. Qué bueno. De verdad, yo quiero vivir en un apartamento así. Yo no sé cuánto. Bueno, bueno. Entonces ella no aguanta más y recuerda su epifanía, su juramento a la Virgen de que juro que la pobreza no me paga, no sé qué cosa. Ese es juramento. Y entonces ella se pone a llorar, le deja de contestar la llamada, no le contesta. Y él se le aparece donde ella vive. Le dice, mira, el otro día te llevo a un lugar que no eres, ahora vives aquí, dime qué pasa, porque no me contestas. No, no puedo. Te amo, pero no eres el hombre que necesito. Y yo me quedo. Pero si se vio en tres días. Tres días. Se acostaron una vez. Y ella ya lo ama. O sea, se va, despide él, se va para la pared y se pone así. ¿Cómo quedaron? O sea, igualmente él. Él lo se ha emperrado. Que lo de él es un poco más entendible. ¿Por qué? Porque a él lo dejaron. Y tú sabes que si una mujer deja a un hombre, el hombre, tú entiendes. O sea, no sé cómo Rubí consigue sentarse al lado de, no sé quién es esa persona, creo que es alguien famoso en México de farándula, de chismes. Y le saca todos los secretos de Ricky Ricón para conocerlo bien, para seducirlo mejor. ¿Tienes mezcal? Esa es mi frase. Sí, ¿y quieres botana? Acá, what? Esto el mundo les mete la mano. Así lo digo yo, tal cual. Ese que ha sido que wow, o sea, we are soulmates, you know, somos almas gemelas. Bueno, Rubí lo logra, se acuesta con Ricky Ricón y después vuelve y se vuelve a acostar con Ricky Ricón. Bueno, quiero pensar y creer que pasó tiempo y que todo lo que sucede en los primeros cuatro capítulos no es cinco días. O sea, esto es lo que creo que vi, porque edición la cagó, lo siento mucho. De verdad, a mí nunca me pareció que pasó el tiempo. Yo me le hice. La única es que Alejandro está viendo su teléfono y dice que, ah, Rubí no me ha contestado más. Rubí le sigue diciendo a Héctor, Héctor, déjame de ir a ti, no te gusta, tú no tienes nada que ver con ella, tal, yo me muevo mejor. Y Héctor está diciendo, qué hago, no sé, no sé, no sé, me gusta cómo tú te mueves, pero la otra, tal, tengo sentimiento. Entonces, pasa esto. Todavía no, cariño. ¿Qué pasa con Héctor? No sé qué pasa, no me contesta. Ahí viene mi teoría de que el tiempo no pasó, que a él no le dio tiempo de arrepentirse. O sea, él la deja plantada en el altar. ¿Por qué él no le dice un día antes? O sea, hubiese sido más lógico que se hubiese acostado con Rubí la noche anterior de la boda, y el día de la boda se despertara y dijera, de verdad no me puedo casar con ella. Pero, ¿por qué le hiciste ir hasta la iglesia? O que él se haya quedado dormido. Y sucede esta escena. O sea, pobrecita Kimberly, aquí todos la amamos. O sea, todo es pobrecita nuestra Kimberly, hoja, de verdad. Y Rubí se va a subir al avión todavía dudando si Ricky Ricón llega o no. Y Ricky Ricón llega y la otra se queda en la iglesia. Y se queda como, ¿qué es esto? Dios mío santo, ¿qué es esto? ¿Qué te pareció en estos capítulos? Estos son los primeros cuatro capítulos. Déjame un comentario aquí abajo. Si te han gustado, recuerda que tenemos que ser críticos sin pensar en la versión pasada. Recuerda que esta versión es para la nueva generación, es para los que no vieron Rubí, es para los que están acostumbrados a formatos series cortas. No es para la gente que está acostumbrada a ver telenovelas de 120, 150 capítulos. Entonces tienes que criticar desde ese punto de vista. Criticarlo desde ahí. Déjame un comentario aquí abajo. Dime si te gustó, no me gusta, si me gusta. Suscríbete a mi canal y hasta el próximo video.